Si se mueve quiero rap, 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 rafagas, traigalas pa' la pa, 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 palabras Si acá te metes, te metes, te metes, te metes, si te atreves, bailas con la clap, clink, clap, si se mueve Mi escuela es la calle, también hay que exterorar, putasos problemas por las ventas de crack Mantener lo real para mi es lo esencial, respeto a mis amigos los que si son de verdad De los pinches falsos ni te digo, quédate alerta usando todos mis sentidos Mis puños son testigos al igual que mis vecinos y ya todos se la saben Rapero callejero, con esta el de maleante, camisa de tirantes, tomando unas pecates Volveros fronterizo, me atizo macizo, este calde ya se hizo Que fluya conciso, ya les pase el aviso, con una T9 lo sumo de frente Aquí por donde vivo, operando con la gente, 24-7 le metemos en caliente Uno, ocho, sientan que se pase el experimento Ura, ura, ura